Entonces mire que aquí está un instructivo que me permite ver el nombre, cuál es la descripción y el anexo como tal que sería el documento. Eso, ya están guías, políticas, todos los tipos de calidad. Entonces, si me dirijo al formato del proceso como tal, de acuerdo pues a lo que se haya creado como proceso vinculado a esa imagen del mapa de procesos, me va a permitir acceder a esta información, a todos los datos que están relacionados como documentos vinculados a ese proceso. Voy a volver por acá a mapa de procesos, creo que por aquí nos hallará de pronto ingreso nuevo, de pronto alguien del chat nos está, ah bueno, le diga no sé si hay existencia. Perfecto, entonces eso sería el mapa de procesos, consulta, visualización del mapa y ya cuando desde la administración del módulo se vincule la imagen a esos documentos del proceso, puedo hacer clic ahí y me va a llevar a ese documento. Ahora, la otra manera como de ver todos esos documentos va a ser desde lo que llamamos el árbol de calidad. Y ese árbol de calidad pues es un estado de todos los macro procesos y procesos, me va a poder permitir navegar como por los diferentes niveles que tiene y llegar al punto de poder consultar los tipos de documentos a los que tenemos acceso como usuario que está consultando. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes niveles? El primerito de la parte de arriba se llama bases de calidad, eso sí es una inversa para toda la entidad, los equipos de para todos. Y acá vamos a encontrar todos los documentos estratégicos de la entidad. Entonces, el mapa de procesos, por ejemplo, que vimos ahorita. Si quiere venir a consultarlo desde acá, simplemente viene y hace clic en un mapa de proceso y acá le va a aparecer esa misma imagen. Eso sí, está. La misión, después de la misión de la entidad, simplemente se hace clic acá y le va a habilitar un documento anexo. Por supuesto, estamos hablando aquí del ambiente de pruebas, pero pues ya cuando estemos en el ambiente real va a tener entonces lo que es la misión de la entidad, de una imagen, como lo definen y con el diseño que se tiene allá en la gobernación. Y lo mismo para la visión, los valores, las políticas, eso lo tienen que hacer clic allí y los va a llevar entonces a esa imagen que contiene, en ese caso cada uno de esos tipos de documentos que estén seleccionando. ¿Cómo se crean esos bases de calidad? Y si de pronto va a cambiar alguno, ahorita ya lo miramos. Por ahora, tomar en cuenta que se hizo una migración de documentos desde la versión anterior de Zaya a esta nueva versión. Entonces, en este momento no vamos a arrancar de sello. Ustedes van a ver ya su ambiente productivo, que por lo menos a nivel de procesos, macroprocesos, van a encontrar ya pues una gran cantidad de documentos creados, porque pues los estamos trayendo de esa versión anterior. Entonces, ahí ya iríamos a este segundo nivel. Por una parte están los macroprocesos. Voy a desplegar acá. Vamos a mostrar entonces todos los macros que tiene la entidad. Esos macros nos sirven para agrupar otros procesos. No tienen documentos directamente asociados, sino que tienen procesos agrupados. Digamos que aquí vamos a ir a hacer que se llama procesos estratégicos. Voy a abrir acá y veo que tiene dos procesos asociados. Uno que se llama sistema de planeación, otro que se llama sistemas integrados de gestión. Ahora, voy a abrir ya cada uno de esos. Digamos que vamos a abrir sistema de planeación. Entonces, llegamos desde la próxima y desde la izquierda. Y me va a permitir ver. En caso de que exista un tercer nivel de su proceso, me los va a mostrar inmediatamente. Abro esa parte del proceso y me los muestra en este caso, por ejemplo, como gestión municipal, su proceso y como gestión del desarrollo territorial, su proceso. Ahora, yo podría también no tener subprocesos allí, sino que vincularle documentos directamente a ese proceso, el sistema de planeación. Entonces, si ese fuera el caso, me aparecerá entonces como las categorías de los documentos que ya se han creado justo debajo del sistema de planeación. Porque mire que aquí está planes de calidad, política de operación de proceso y formatos. ¿Por qué? Porque se han creado esos tipos de documentos para el sistema de planeación. Si abro acá, por ejemplo, planes de calidad, ah, no, si no, si no, el usuario no tiene el permiso. Pero para formatos, viene que entonces se ha creado un formato que se llama seguimiento plan de acción. ¿Listo? Entonces, hago clic sobre ese formato, sobre ese nombre seguimiento plan de acción y se debe visualizar entonces ya, digamos, el anexo fundamental. Ahora, si yo quiero consultar es los documentos que están asociados al subproceso, ¿listo? Cualquiera de los dos, es el municipal o el desarrollo, pues primero tengo que abrirlo. Vuelvo y despliego acá como ese último nivel. Y tenemos política, procedimiento, indicadores, formatos, ¿sí? Y ya, pues de acuerdo a lo que se haya creado, miren que por ejemplo aquí en procedimientos, está asesoría y asistencia técnica, capacitación de asesoría, ya de acuerdo pues al que vaya a consultar simplemente se abre y él debe mostrar entonces ahí un rato. Entonces, así funcionaría, digamos, la consulta dentro de este árbol de calidad. Lo primero es ubicarme y pues es, digamos, tal como funcionaba en la versión anterior, ubicarme primero iniciando por el macro proceso, el proceso al que pertenece, pues un proceso, en caso de que exista pues un subproceso. Y ahí sí, de acuerdo a la categoría, entonces en la que está consultando, ya de acuerdo al nombre pues que identifiquemos, ahí podemos entonces ya acceder a lo que sería el documento total. Ahora, pueden haber procesos que no estén asociados a un macro, si fuera el caso, entonces miren que no puedo cerrar otra vez este listado grande, simplemente acá en la izquierda, en la flechita, ahí se retó lo que son macros, y podría entonces ver lo que es el proceso como tal. Entonces, abro acá procesos, y bueno, así está pues necesariamente de pruebas, ahorita ustedes me aclaran si puede llegar a pasar de que hayan procesos de forma independiente, sin pertenecer a un macro. Pero acá, por ejemplo, entonces tenemos unos creados como atención al ciudadano, inspección de vigilancia, asesoría y asistencia, ¿sí? A que si quiero abrir, por ejemplo, se llama asesoría y asistencia técnica, les puedo desplegarlo desde acá, los tipos de documentos, ¿sí? A que quiero ver entonces los instructivos que tienen, les aparecen los instructivos que se han creado, déjenme ver si por acá tenemos otro, las aprobamos aquí que acabo de llegar. Aquí tenemos un documento que está dentro de asesoría y asistencia técnica, que es un manual. Entonces, asesoría y asistencia técnica, consultemos acá, miremos los manuales que se han creado, aquí hay un manual, y cuando hacemos clic ahí, pues me va a abrir el documento que es el manual como tal, lo que se subió como anexo, ¿sí? Que aquí es un documento de prueba, pero eso sería el PDF o el Word o el Excel, en donde se han subido el manual, y pues ustedes podrán consultarlo, podrán dar la pantalla, o descargarlo incluso, pues si fuera necesario. Entonces, así sería la consulta de documentos, desde acá el árbol de calidad. De pronto, ahí también aclarar que en esta nueva versión, se va a permitir para los documentos nuevos, que se establezca algún tipo de confidencialidad, y se pueda seleccionar cuáles dependencias deberían tener acceso a un documento. Estamos creando una nueva versión y dejar por fuera de pronto algunas áreas o algunas oficinas que no tengan o no deban tener acceso a esos documentos. Entonces puede llegar a pasar, que un compañero se puede ver un formato y yo no lo puedo ver. Entonces puede ser porque se haya decidido cuando se creó ese documento, que la dependencia de mi compañero, la oficina a la que pertenece, sí debe tener acceso a ese documento, mientras que la mía puede que no tenga acceso. Y puede llegar a ocurrir, ya depende de la política que se empieza a manejar allá, en confidencia tiene documentos. Lo vemos por acá a un usuario que nos llegó a la reunión. Por ahora entonces, en cuanto a consulta de árbol de calidad, de mapa de procesos, confirman por facilidad si se está entendiendo bien, si de pronto tiene alguna observación. Sí, Sebas, se está entendiendo bien. Listo, gracias. Bueno, entonces la última pantalla, la última parte donde vamos a poder consultar todos los documentos que se han creado, es la parte de los reportes. Eso va a depender de los permisos de acceso que tenga cada uno. Puede que yo pueda ver esos reportes o puede que simplemente no tenga el acceso. ¿Cuáles son los reportes? Está el listado maestro de documentos donde me va a mostrar todas las solicitudes a través de las cuales se han creado los documentos que están vigentes en este momento, o sea, los mismos que yo puedo ver allá en el árbol de calidad. Acá como los reportes nuevos de SAIA, recuerden que la primera columna siempre es el acceso al documento. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero ver el manual que se creó en esta fecha y a esta hora. Entonces, ingreso acá a ver la solicitud, y en la solicitud se va a relacionar todos los datos. Por ejemplo, quién fue el solicitante, cuáles son las dependencias que tienen acceso a ese documento. Se seleccionaron todas, entonces, por eso, todas las dependencias, a quién proceso pertenece, quién lo revisó, quién lo aprobó, y abajo me aparecen los documentos que se crearon en esa solicitud. Y sería ese manual. Y podría acceder entonces directamente ahí a consultar entonces el manual con el anexo, pues, que los textos han subido al momento de crear. Voy a abrir un momento al reporte, pues, cada fila va a ser una de esas solicitudes a través de las cuales se crearon. Y aquí nos aparece entonces, que es lo que se creó un manual, un instructivo, un formato, un procedimiento, eso con su respectivo nombre. Nos indica acá en esa columna qué proceso pertenece. Y al final nos dicen qué versión se encuentra. ¿En qué versión se subió? O en qué versión se ve si fue el último solicito de cambio que se hizo. Nos permite realizar búsquedas desde la parte superior izquierda, que está el botón de búsqueda. Ya si quiero ir directamente a un documento, y me acuerdo, por ejemplo, del número de radicados con el que se creó, o las fechas, más o menos, las fechas en donde se le ha creado para invitar esos documentos, y que es lo que es más fácil. De acuerdo a la fecha de creación, el tipo de documento, entonces aquí están todas las categorías, no es que quiero buscar solamente guías, escrutivos, manuales, formatos, no voy a buscar el nombre de formatos. En el tipo de solicitud, en el tipo de aplicación va a aparecer elaboración, cuando estoy creando un documento nuevo, o si acaso fue entonces un versionamiento, pues puede ser una modificación. El proceso, entonces yo digo, y que sea del proceso, y aquí me aparece todo el listado de procesos que ya tenemos ahí creados, entonces tendría que seleccionar uno específico. Gestión directiva, entonces acá me va a aparecer, pues el título que hago, solamente formatos, gestión directiva, y que han sido una modificación, pero pues no va a quitar ese título de modificación, porque probablemente aquí no hemos hecho todavía un versionamiento. Si me acuerdo del nombre, también lo puedo poner acá, pero pues no tengo que utilizarlos todos, pero ahora voy a buscar formatos de gestión directiva, vamos a ver si coincide, tenemos algo, en ese proceso no tenía formatos. Vamos a probar, por aquí vamos a ver si se encuentran. Bueno, vamos a empezar acá el soporte para, para ver otra vez la información. Listo. Y también pues como funcionan los reportes de esta nueva versión de Zadia, recuerdan, la parte superior derecha, nos va a permitir gestionar las columnas que estamos viendo. Este botón, miren que me aparece. Todos los nombres de las columnas que están en el reporte, y yo podría quitarle ese chiquito que tiene, si no lo quiero ver en este momento ahí. Entonces le quito el nombre, le quito el código, miren que se va actualizando, y va creando un reporte mucho más resumido. Porque tal vez yo necesito descargar eso en un Excel, y lo necesito solo con estas columnas. Lo que hago es, primero le quito las columnas, vengo acá en la parte superior derecha, lo puedo descargar en Excel, lo puedo descargar en CSV, y un formato ahí como de texto plano. Y acá entonces en Excel, pues simplemente me va a generar la descarga, y ya me descargó. Ah, quiero volver a verlo todo otra vez. Nuevamente, me entorno en el otro botón, le chiquito todas las otras columnas, y vuelve a meter acá las columnas. Entonces, cada usuario puede hacer esto en esto, y en todos los reportes de Zadia, y para que, de pronto les quede más fácil hacer cualquier tipo de búsqueda o de descarga. Exactamente, con las mismas características, pues vamos a tener el otro reporte, que es el de los documentos obsoletos. Entonces, tiene la misma información, ah, bueno, aquí por ejemplo no hemos todavía, hecho ningún versionamiento, ninguna eliminación, ahorita hacemos una prueba, pero me va a mostrar los mismos datos, solo que se van a visualizar, solamente esos documentos que ya fueron versionados, de los que quedaron obsoletos, los vamos a encontrar acá, y ya las mismas posibilidades de búsqueda, las mismas posibilidades de gestionar las descargas, y ahí simplemente ya sabemos que lo que está ahí es, porque o fue producto de una solicitud de modificación, o de eliminación, ya que lo pues como suelección. Bueno, los otros reportes que me aparecen por acá, ya hacen parte de los indicadores, para que están los temas comunes, todos los documentos de los procesos, tienen como el mismo manejo, se crean a través del mismo formato, excepto los indicadores, entonces por eso, pues primero abordemos todo el tema de los tipos documentales, y al final entonces ya, nos centramos ahí en el tema de indicadores, en caso de que ustedes ven, y aquí lo vamos a tocar de una vez. Entonces esa sería la parte de las consultas, bueno, aquí tenemos un mapa de procesos, árbol de calidad, la parte de los reportes, ahora de la creación de los documentos, como creamos toda esa estructura de procesos, macro procesos, y las bases de calidad, entonces desde configuración, se funciona acá mismo del módulo, tenemos la opción inicialmente, de acceder a crear bases, que sería ese primer nivel que veíamos ahorita, de bases de calidad, esas bases de calidad, miren que aquí están el tipo, que me permite crear mapa de proceso, misión, objetivos, políticas, valores, visión, o sea, los documentos que son transversales, y los que vemos ahí arriba del árbol de calidad, ese es un documento muy sencillo, solamente le ponemos el nombre, aquí es que digamos que fuéramos a crear la visión, y se llama visión 2030, la entidad en la que lo estamos creando, seleccionamos visión, podemos añadir una descripción, pero lo importante es el anexo, es el que se va a visualizar, cuando cualquier usuario vaya, y consulte ahí en el árbol de calidad, haga clic sobre el nombre de la misión, en este caso, perdón de la visión, y le va a aparecer el anexo que dejamos acá, en medio de aquí, pues va a ser un documento cualquiera de pruebas, ahí me va a quedar almacenado, y una vez continuemos y aprobemos, entonces ese documento es el que va a estar visible, ahí en el árbol de calidad, no lo vamos a crear otra vez, porque ya se había creado, simplemente para que tengan presente, que es un documento que son los encargados de crear, ya se va a cambiar la misión, la visión, cualquier cambio que necesiten, con respecto a ese nivel de bases de calidad, pues lo van a poder hacer desde acá, el de bases de calidad. Ahora, ya, siguiente nivel, que serían macro procesos y procesos, entonces volvemos a la cara izquierda, y abajo de crear base, ya tenemos otra opción de crear un proceso, vamos a clicar ahí, y me aparecen las dos opciones, o crear el macro, o crear el proceso, ¿qué me permitirá crear el macro? Datos sencillos como el nombre, la empresa, pues por defecto siempre hace la gobernación, un objetivo si no tiene, anexos en caso de que, queramos vincular de una vez algún documento, a ese macro proceso, ¿sí? Que hay como una evidencia, una trazabilidad de que, no sé, por ejemplo, tiene un listado maestro viejito de documentos, y que no se quede acá, o tiene algún acta donde se haya decidido algo sobre el proceso, y que no se quede vinculado ahí, pues para consultar en algún momento. Ahora, al final, siempre nos va a pedir, un código, ¿sí? Que se puede pues ingresar manualmente, y esto es porque, en esta versión nueva del SAIA, ¿sí? Podemos elegir, si los documentos que se están creando, ya pues hablando de formatos, instructivos, guías manuales, o sea, los del último nivel, si estos documentos queremos que, tengan una codificación automática, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, creamos un macro proceso, y le ponemos un código. Ahorita vamos a ir a crear un proceso, seleccionamos aquí, en lugar de macro, un proceso, y además de los datos que me va a pedir, también me pide un código, ¿sí? Código que tenemos también en las dependencias, código que tenemos también por cada tipo de documento, de formato, guía, instructivo, ¿sí? Y, de todos esos códigos, se podría elegir, yo qué quiero utilizar, para generar una codificación automática, pues por ejemplo, si yo creo un formato nuevo, quiero que se codifique trayéndome, el código del macro proceso, el código del proceso, el código del tipo documental, y un consecutivo. Y esa sería una opción entonces, para que ustedes mismos, ahorita vemos de qué manera, puedan configurar una codificación, que se vende automáticamente. O decir, tráiganme el código de la dependencia, desde el que se está creando, el documento, y el código del tipo, y ya, en el consecutivo, podrían hacerlo así. Ahora, esta es la otra opción, es que ustedes manualmente, cuando vayan a crear el documento, porque de pronto tienen otro sistema diferente de codificación, de pronto, intervienen otros, otros criterios que no tenemos acá en Sire, entonces manualmente, simplemente digitan el código con el que debe quedar el documento, y también sería otra opción. ¿Listo? Ahorita, pues ya lo miramos un poquito más, en el ejemplo. Si fuera a crear entonces el proceso, entonces aquí, ¿qué me piden? No, pues el nombre del proceso, Que si el proceso se llama, gestión política, ¿ok? Que la empresa a la que pertenece, el código, lo que estamos hablando. Entonces, pueden decir, no, déjole a esto, pues las tres primeras letras, es, y la primera, es la segunda palabra, es J. El objetivo, el alcance, no son obligatorios, pero pues podrían acá entonces ya, añadir el texto que requieran para hacer el objetivo del proceso, el alcance del proceso, ¿sí? Caracterización, que podrían ustedes también ingresar acá, un anexo que sea como la, la caracterización, ¿sí? O podrían ingresar, ustedes ven, me disculpen un segundito, por favor, que ya, ya regreso con ustedes. Gracias. Se basa, y quería hacer como claridad de algo. Sí. Te interrumpo. Es que lo que son las bases de calidad, creación de procesos, macro procesos, toda esta partecita inicial, estaría en cabeza de la coordinación. Entonces, como, pues esa partecita, si no, sería como para, hoy mostrarla acá, porque sería ya como una reunión como más particular para los de la oficina de calidad. Como acá están en todos los enlaces, pues que ellos conozcan la herramienta de general, me parece muy bien, pero centrarnos de pronto como en el tema de cómo ellos van a ver el árbol, que ya lo vimos, y en el tema de que, de lo que son las elaboraciones, solicitudes de elaboración, modificación y eliminación, para que ellos sepan, pues que esta parte de códigos y eso no estaría bajo su responsabilidad, sino que le contete a la coordinación. Muchas gracias. Seba, no le escucho. ¿Quién me escuchó? Ustedes me escucharon, compañeros. Sí, sí, Cata. ¿Me escuchas a César? Ah, bueno. Cata, tengo entendido que pidió como una excusa y que ya volvía, entonces seguro no te escuchó por ello. No, ya había vuelto. Esperemos a ver. En la circuncita cualquiera de los links que dirigen, si ya está correcto, compañeros, es que por la verdad, el exceso de internet, no me habían guardado los cambios. Ahí me estás escuchando así. Sí, Seba, qué pena, tú me escuchaste la sección que dice, ah, bueno, estoy muy amable. Listo. Bueno, igual, pues no, por eso no nos estábamos creando tampoco, como se fue un recorrido, pero listo, ya me queda claro que no hay información tan relevante para que veas a buena capacitación. Listo. Entonces, sí, ahí está la estructura de proceso, macro proceso, esos serían los formatos desde donde se crea. Listo. Ahora, ya de acuerdo a lo que dice Cata, lo que sí nos vamos a centrar ahorita es en la creación ya de los documentos como tal. Es decir, ya tenemos toda la estructura de macro proceso, ya tenemos la estructura de los procesos. Aquí, por ejemplo, entonces, vamos a crear cualquiera de las categorías que nos permite tener dentro de un proceso. En este caso, pues, planes de calidad, políticas, formatos, no, no se tiene solo esos tres. Uno que tenga más, como para tenerlo y de guía, donde empezamos a ver, está proceso, en donde está asesoría, 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 así, procedimientos, manuales, formatos, instructivos, listo. Entonces, ¿cómo creamos esos documentos? A partir de un formato que es la solicitud de elaboración, modificación, o eliminación de documentos de calidad. Eso es. Ese simple no lo encontramos acá mismo dentro del módulo, porque normalmente, como decía Cata, todas estas opciones son, más que todo, como hay que desactivar en el módulo como tal, a la excepción del árbol de calidad, que es como la consulta, ¿sí? Pero entonces, para que de cualquier dependencia, pues haya algún encargado, las personas puedan hacer esas solicitudes, los encontramos ya acá desde el botón nuevo, ¿sí? Recuerden que acá el nuevo nos permite acceder a todos los formatos dentro de esa área. Yo puedo crear de acuerdo a los permisos de acceso que tengo. Entonces, si tengo los permisos adecuados, voy a ver esta carpeta que se llama SGC, ¿sí? Sistema de Cielo de Calidad. En ingresar ahí, voy a ver solicitud de elaboración, modificación y eliminación de documentos. ingresamos ahí. Bueno, y entonces acá podemos mencionar GIP. Ya en esta nueva versión, digamos que cuando es una solicitud de crear un documento nuevo, la vemos dividida como en dos partes, ¿sí? Primero los datos básicos de la solicitud, los vamos a ingresar acá, ¿sí? Y luego, cuando continuemos a la siguiente pantalla, ya ingresamos los datos individualmente de cada documento que voy a crear a través de esa solicitud. Es decir, yo acá ya no tengo que crear un documento por cada solicitud, sino que podría a través de esta misma solicitud, crear dos, tres, cuatro, cinco, diez documentos. Entonces, por eso, primero llenamos estos datos básicos y después los siguientes datos de cada documento. ¿Cuáles son esos datos de la solicitud? Pues entonces, el tipo de solicitud, en este caso, elaboración, ¿sí? Dependencias participantes. Entonces, les he contado ahorita que ya pueden utilizar algún tipo de confidencialidad para los documentos. Entonces, solo los, las oficinas que se seleccionen en este campo de dependencias participantes, solamente ellas van a ser las que pueden ver ese documento ahí en el árbol de calidad, cuando lo consulten, ¿sí? Es decir, si yo selecciono todo pero dejo por fuera dirección privada o cualquier usuario que pertenezca a dirección privada, no va a haber este documento o estos documentos que vamos a crear acá. Es como si no existiera para ellos. O al revés, si solamente selecciono asesoría, oficina asesora de prensa, es decir, que solo ellos pueden acceder a ese documento y para los demás es como si no existiera. ¿Listo? Para este ejemplo, pues, vamos a utilizar a toda la modernación, que no va a haber una restricción. justificación o propuesta de esa solicitud, ¿se necesita crear los documentos? y vamos a elegir quiénes van a ser los aprobadores de esta solicitud continúa siendo una ruta de aprobación en donde participa además de quien está creando este documento que va a dar su visto bueno va a participar una persona que revisa el primer filtro luego una persona que aprueba el segundo paso y al final siempre se va a dirigir hacia un usuario que tiene un rol asignado que es el del aprobador de calidad que normalmente es como esa última persona que da el último visto bueno que ya tiene pues toda la información previamente aprobada pero ve que el anexo sí cumpla con las condiciones que debe tener que no tenga que ser de ninguna modificación y listo, hace último visto bueno entonces acá por ejemplo en quien revisa podemos utilizar al usuario que no ha utilizado la línea ahí yo Mario Jiménez por acá también tenemos un documento de Santa Clarita ya tenemos quien revisa ya tenemos quien aprueba y pues ahorita vamos a ver que al final se va también a la persona que tenga su usuario de calidad entonces vamos a continuar y hasta ahí vamos que nos quedan los datos de la solicitud acá pues se ven muchas dependencias porque las seleccionamos todas entonces pues nos va a tener todas las que están ya con los permisos de acceso y ahora sí vamos a relacionar la información de los documentos como tal que vamos a crear a través de esta solicitud como lo hacemos desde este botón flotante color azul al final nos permite ir a un formato que se llama control de versiones es decir adicionar control de versiones si yo me llegara a equivocar y quisiera aprobar este formato sin haber relacionado ningún documento pues de una vez el sistema me va a decir no, no es posible aprobarlo aquí estoy haciendo el ejemplo debe insertar por lo menos un control de versiones o sea lo debo de por lo menos relacionar un documento pues para que eso pueda empezar la aprobación entonces voy a ir acá a adicionar control de versiones y me permite entonces ingresar estos datos el control que pertenece o el proceso de origen del documento yo voy a seleccionar por acá asesoría y asistencia técnica por ejemplo puede llegar a pasar de que un documento además de que pertenezca a ese proceso yo quiero o requiero pues que se vea en otros procesos diferentes hay entidades que pues han tenido esa necesidad que pertenece a asesoría y asistencia técnica pero también pertenece a lo que se llama no sé nada muy importante los procesos de atención a poblaciones atención al ciudadano entonces en ese caso en el siguiente campo lo que hacemos es digitar el nombre del otro proceso en el que se debe visualizar y lo seleccionamos para que se vea tanto en asesoría y asistencia técnica como en los otros procesos que yo quiero no es obligatorio entonces si solamente quiero que se vean asesoría y asistencia técnica leo hasta ahí y listo no selecciono nada pues en el siguiente campo ¿vale? como origen del documento entonces puede ser interno o externo digamos que eso va a ser interno y el tipo de documento pues son esas categorías que hemos hablado hasta ahora puede ser un procedimiento manual, instructivo formato, guía planes de calidad políticas o programas digamos que lo que vamos a subir aquí es un procedimiento seleccionamos a procedimientos y acá entonces en el código del documento ven que acá para el ejemplo ya se está armando un código por acá dice algo no aplica pero es porque para los procesos que fueron migrados o en su momento no tenían código entonces acá pues no nos lo está trayendo pero pues ya cuando logramos omitir esa parte no aplica entonces mira que aquí me está trayendo por ejemplo el código del documento que sería PRO pertenencia al tipo de documento procedimiento y el consecutivo como tal entonces podrían decir no y a esto sumémosle también el código del proceso de la dependencia o no pueden armar como quieran si ya requieren es que sea manual entonces también hay un problema con que esto se convierta en un campo manual y gitan ahí el código que quieren que aparezca el nombre del documento entonces aquí ponemos no es que esto es un procedimiento de que el proceso es asesoría de asistencia técnica y asesoría dámoslo así para la prueba y la versión en la que lo estamos subiendo porque recuerden que cuando creamos por primera vez un documento en SAI les digo en que versión lo voy a cargar puede ser que esté subiendo número 1 o que ya internamente en la gobernación vayan en la versión 5 y es la primera vez que lo van a subir a SAI puede llegar a pasar pero pues como aquí en ese caso la versión 1 y ahora si el anexo pues el más importante que es donde ya vamos a tenerlo que es el procedimiento como tal yo voy a subir por acá un PDF de prueba y ya con esos datos entonces me queda el primer documento relacionado a esa solicitud continuamos aquí me quedan todos los datos del procedimiento el anexo como tal y si cierro esta pantalla que se me ha abierto luego de estar en la solicitud vuelvo a la solicitud original miren que abajo ya se me empieza a listar debajo donde dice control de versiones que es el primer documento que pertenece a ese proceso que es un procedimiento que el nombre es procedimiento de asesoría que es de origen interno ese es el código la versión y como no se ha aprobado todavía pues de pronto me equivoqué de pronto me arrepentí me permite eliminarlo desde esta última columna pues decíamos se pueden incluir varios entonces es que además de ese procedimiento necesito también por esta misma solicitud adicionar otro entonces vamos a adicionar otro acá nuevamente puede ser el mismo proceso incluso podría ser otro diferente si lo hagamos sobre el mismo y que este sea interno y que esto sea una guía y entonces aquí el nombre del documento ponemos el guía de asesoría y que la versión de esta será más o menos número 2 y que el anexo de este va a ser un ejemplo por acá que es PDF listo continuamos ya tengo entonces este segundo documento con todos los datos cierro para volver a la solicitud y acá entonces ya me va a poner en la parte de abajo una segunda fila ya con la guía con los datos y así podría seguir agregando a través de la misma solicitud tener no sé 10 documentos nuevos en caso de que lo requiera cuando ya los haya ingresado todos pues ahora sí vamos a aprobar ese documento dice bueno pierde y él ya va a empezar a hacer como esa ruta de aprobación se va a transferir al usuario que dijimos que va a revisar para que esté listo bueno entonces está como alguna tenemos acá la trazabilidad de pronto si es que pasaría pasaría la trazabilidad de los usuarios John Jairo Andrea y aquí pasa un segundito yo intento acabar alguna modificación vamos a ver el tema de los usuarios de pronto es el mismo usuario con el que estamos y más Wilmar y aprobémoslo así a ver bueno algún temita pasa con los usuarios que habíamos seleccionado allí igual pues también sirve el ejemplo para aclarar que en caso de que algún documento no requiera personas diferentes en aprobar quien revisa sea una persona quien aprueba sea otra sino que sea pues de pronto una sola persona la que le va a revisar a más acciones entonces también puede relacionar a un mismo usuario ahí dentro de esos campos que revisa y aprueba listo en este caso que ya habíamos elegido ese mismo usuario nos quedó aprobado ya cumple con quien revisó con quien aprobó ese usuario pues tiene como todos los permisos aquí en el ambiente de pruebas y ya también pues queda como con esa aprobación de calidad ya pues obviamente en el ambiente real se le va a asignar a alguien imagino pues que de la dependencia de calidad o de los líderes del proceso esa función para que automáticamente el documento se le transfiera luego de que quien revise quien aprueba habían visto bueno y que ya pueda dar como su última aprobación listo lo que aquí hizo en este caso también Wilma vale entonces que quiere decir que ya con esos esta solicitud aprobada podemos ir a consultar ese proceso y ya va a tener un nuevo procedimiento y una guía listo entonces vamos allá voy a cambiar acá de pestaña voy a ir al árbol de calidad vamos acá a proceso este se llama asesoría y asistencia técnica y dentro de entonces el listado de documentos que ya está de acuerdo a cada categoría podemos ir a manuales y en manuales ya está entonces perdón ya vamos a dar guía y procedimiento podemos ir acá a guía y en guía ya está acá por ejemplo guía de asesoría listo que lo creamos en la versión número 2 entonces abrimos y ese sería el anexo que habíamos ingresado pues de prueba que sería como la guía nos permite consultar agrandar esa ventana para que nos quede mejor descargarlo listo y el otro sería el procedimiento entonces también podemos ir a la categoría procedimiento en muchos creados acá al final de esta procedimiento de asesoría no sé si está en la versión 1 la versión se muestra siempre al lado derecho del nombre y también nos mostraría entonces el documento de prueba dice que acabamos de ingresar todo desde botón nuevo solicitud de elaboración y ya el formato que nos va llevando ahí paso a paso como se cree además de acá pues también obviamente lo tenemos en los reportes entonces si alguien tiene acceso al listado maestro pueden ir aquí al listado maestro documentos y le va a aparecer que a través de una misma solicitud que sería la número 2 listo quedó con un radicado 2 en esta fecha y ahora se creó tanto la guía de asesoría como el procedimiento de asesoría que quedaron con ese código que es este tipo de documento y que pertenece a ese proceso para una configuración la guía la número 2 y el procedimiento en la versión 1 listo entonces esa sería la creación de nuevos documentos para los procesos ya que ya tenemos ahí en calidad pronto tienen preguntas a salir pronto hay una observación no preguntas no observaciones si se está escuchando bien el audio está bien hola buenos días buenos días si si se escucha bien pues lo que pasa es que uno hasta ahí lo va entendiendo en las dudas yo creo que va surgiendo en el momento que vaya haciendo el ejercicio listo perfecto si yo tengo las manos muchas gracias perfecto bueno entonces digamos que vamos a modificarlo a versionar hay una duda pero no sé si la persona no tiene micrófono dice Manuela Martínez en el rincón en el chat de pronto la consulta la consulta la consulta la escuchamos lo que leemos ah que no tiene micrófono no entonces si quiere Manuela escriba la duda y ahorita la revisamos muchas gracias bueno si vamos a versionar digamos ese procedimiento que acabamos de crear entonces que debemos hacer mismo formato nuevo es y ya no vamos a seleccionar que es elaboración por supuesto sino una modificación eso que quiere decir que ya no necesitamos de esa otra pantalla que deseamos ahorita pues que primero aquí tenamos unos datos y luego lo de los documentos porque la modificación si se hace uno por uno entonces como no podemos relacionar varios simplemente acá pues todo lo vamos a encontrar dentro del mismo formulario ¿sí? ¿de qué manera? que vamos a ir como seleccionando ¿qué es lo que vamos a modificar? empezando por un tipo de documento entonces ah bueno lo que quiero modificar es un procedimiento seleccionamos procedimientos a continuación me vamos a mostrar todos los procesos para que yo seleccione en qué proceso se encuentra eso que yo voy a modificarlo ¿sí? entonces estos se encuentran asesoría y asistencia técnica entonces podemos digitar acá el nombre que nos vaya tratando ahí está asesoría y asistencia técnica lo seleccionamos ¿sí? y a continuación entonces ya me traen pues todos los procedimientos que se encuentran en el proceso que seleccioné para que yo pueda elegir cuál es el que voy a modificar la última parece atención a las solicitudes de asistencia agropecuario y a esta novia haces un subproceso y este se llama asesoría 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 educación información, ¿no? Ah, sí, eso no está trayendo, no está trayendo el proceso. ¿Será que es su usuario? No, no puede ser que pertenezca a una dependencia que no tenga acceso, porque tampoco lo podía ver entonces desde el árbol de calidad, si no está bien. Bueno, definitivamente no lo estoy viendo. Lo que pasa es que hemos tenido que hacer algún tipo de ajustes, porque como son muchos documentos que se han migrado desde la versión anterior, incluidos, por ejemplo, esos procesos, los procesos. Entonces, a veces, pues, dentro de la compatibilidad que tiene que tener el documento que se trae acá a esta nueva versión, campos como, por ejemplo, este que me tiene que listar todos los procesos, hay algunos que de pronto no me los está tomando, entonces, pues, ahí ya estamos haciendo con esas correcciones para que todo lo que se migró, pues, efectivamente quede aquí como si se hubiera creado exactamente en este mismo, en este mismo saiyan, ¿sí? Eh... iremos a ver uno que sí nos esté permitiendo acceder y que lo tengamos desde por acá afuera. Gestión en salud. A ver. Un proceso desde por acá árbol de calidad. Miremos si está dentro de por acá abajo. Gestión en salud. No, no está por acá. No, no está por acá. Me pongo aquí de salud. Este es un macroproceso. Y en procesos misionales de gestión de salud. Pero tengo 2. A ver, ¿cuál más? Estos son los que están en salud de salud. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, gestión de salud. Pero si no lo hemos estado. Vamos a ver. Vamos a ver. Sistema de planeación. ¿A qué documento tiene sistema de planeación? Un proceso estratégico. Sistema de planeación. No, 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 no. Entonces tienes algún documento. Buscándolo así. Va a parecer que no tuvieras. Nos quedó buscando. A ver eso. Bueno, aquí no nos parece que en el sistema de planeación hay, por ejemplo, un formato que se llama seguimiento plan de acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí seleccionara formato... ...y en el proceso seleccionara ese sistema de planeación, me trae efectivamente el formato que ya existe creado para ese proceso. El seguimiento de plan de acción, ¿cierto? Coincide, cambio por acá, seguimiento plan de acción, ¿cierto? Ese ya está creado, ese ya está vinculado a ese sistema de planeación, pero vamos a modificarlo, vamos a crear una nueva versión, pues por lo menos acá en ese ambiente de pruebas. Entonces, ya lo seleccioné, ya el sistema sabe, pues, que es lo que voy a modificar, y a continuación, entonces, ya me permite cambiar datos, si fuera el caso, en los que están relacionados ahí, por lo menos al momento de haberse creado. Ya que se cambian las dependencias participantes, entonces, pues yo puedo seleccionar acá cuáles son los que ya la pueden empezar a ver o cuáles son los que no lo pueden ver, ¿listo? Bueno, que es que cambia, vamos un poco más abajo, el nombre, entonces yo podría incluso acá modificarlo, vamos a quitarle, por ejemplo, esa F de ahí, y vamos a ponerle aquí la palabra nueva, ¿listo? La versión, pues, es así, pues, para ser automática, si antes estaba en la versión 0, pues, va a aparecer ahorita en la versión 1, o si estaba en la 1, va a aparecer en la 2, y eso sí, no lo puedo modificar, porque eso es un versionamiento. Justificación o propuesta, entonces, podría decir acá, porque estoy mencionando ese documento, se menciona, porque cambió, y ahí ya puedo, ya puedo, ya puedo, eso sí, eso sí. El final, simplemente relaciono a quienes van a aprobar ese documento, nuevamente, quien revisa y quien aprueba, ¿sí? Para el ejemplo, digamos, ese mismo usuario, esa no se hace, pues, cualquier usuario dentro de la entidad. Y el anexo, importante, porque es el que va a entrar a reemplazar el anexo que ya tenía en la versión anterior. Y lo hicimos cualquier tipo de anexo de prueba, ¿listo? Ya con eso, entonces, el sistema sabe que, pues, va a ubicar ese documento, va a cambiar ese anexo por el anterior, y va a generar una nueva versión. Ya me quedan, entonces, todos los datos de la solicitud, todas las dependencias que van como participantes, quién va a recibir, a revisarlo, quién va a aprobarlo, el anexo como tal, ¿listo? Ya no hago uso de esta parte de abajo del documento, porque eso es solamente para las elaboraciones. Si me equivocase, yo iba acá y dijera, no, es que voy a crear un control de versiones, una elaboración. Y de una vez me dice, no, pues, ya está aprobado, pues, no es una elaboración. Con lo cual, no se puede utilizar esa opción de control de versiones. Evita, pues, que pronto llegue un error. Ya con eso puedo simplemente aprobar. Y listo, ya nos aparece que efectivamente ha sido aprobado, ya pasó por esos pasos de aprobación, porque elegimos a otro usuario, para el ejemplo, ¿listo? Y ya, entonces, acá en el árbol de calidad, si recargamos, lo vamos a buscar por acá, estratégico, sistema de planeación. Recarguemos, macroproceso estratégico, sistema de planeación. Hay un formato. Y ese formato, miren que ya me quedó como seguimiento, plan de acción, nuevo. Me voy a cambiar el nombre por la palabra nuevo. Y ahí ya, pues, el anexo que se haya subido, en ese caso, pues, que se subiera un anexo de prueba. Misma situación, si consulto por reporte, si no había listado más estos documentos, pues, entonces me va a aparecer ya que, a través de esta solicitud, pues, ha quedado, entonces, relacionada a ese nuevo documento. Y me tuvo que haber quedado, entonces, una parte de abajo. Y, pues, en absoluto, si nos pasó. Bueno, aquí por revisar, que tampoco nos pasó obsoletos en el documento. Inmediatamente se aprueba y ya se publica en el árbol de calidad, pues, al haber cambiado la versión anterior, tiene que, entonces, la versión, puede ser esa solicitud, por la cual se había creado inicialmente, haber pasado, entonces, acá, los documentos obsoletos. Me dio la pantalla, eso de una vez, para levantarlo por una pregunta. Bueno, aquí viene, está empezando. Ahora, aquí ya Manuela nos había puesto una consulta. Quería saber si en este momento se pueden cargar documentos por el ambiente de pruebas, porque en salida de producción no aparecen estos módulos, tiene una vez para empezar a ver la información. Sí, realmente, de pronto, si no lo estás viendo en el ambiente productivo, puede ser que todavía no se hayan asignado los permisos. En el parque, pues, si está ya todo listo en el ambiente productivo ya también, y cuál es el ambiente de pruebas, está, pues, disponible para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pruebas, si van a hacer algún ejercicio práctico, capacitación interna, lo que sea que necesiten, ahí está, pues, el ambiente de pruebas. Pero ya ahorita, entonces, pues, nos mencionarán desde allá, desde la gobernación, si de pronto, pues, ya se tiene una fecha definida, o nos hayan dado los permisos necesarios para que ustedes puedan empezar una vez a acceder la información. Bueno, ya nos quedó, pues, teniendo el termito por revisar, les lo vamos a reportar, entonces. Por ahora, entonces, esa sería la parte de modificación, es decir, presionar documentos existentes. Se hacían, perdón, yo tengo una inquietud. Sí. Ahí, listo, ya entendí el de elaboración. En el de modificación tengo una duda. O sea, que vi que modificaste el documento, pero en la parte de aprobación se supone que cuando uno modifica el documento le tiene que llegar a los de calidad para validar si está bien el documento o no. Esa parte sí no la vi. Vi que se modificó, digamos que yo mismo modificé el documento y quedó como aprobado. Pero no vi que se fuera directamente a los de calidad para hacer la aprobación o si hay un error para devolverse. Sí, lo que pasa es que utilizamos en el ejemplo al mismo usuario con quien estamos. Pero aquí, mira, por ejemplo, estoy nuevamente en el formato, el icono de modificación, todos los otros campos. Y al final puedo elegir entonces quién es el, quién revisa, ¿cierto? Puede ser el mismo usuario, puede ser uno diferente. Quién aprueba, sí, en el mismo caso. Y al final siempre se va a quien tiene ese cargo de calidad, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en este ambiente de pruebas, todos los usuarios tienen los permisos y demás. Estamos utilizando a ese mismo usuario para esas firmas de aprobación. La misma competencia, ¿sí? Ustedes pueden elegir revisa, aprueba y la función final de esa parte de calidad que se transgira al último usuario, pues como para que es último visto bueno, también se va a asignar a quien sea realmente el responsable ya de esa función, ¿sí? de que pueda recibir el documento ya al final y dar ese último visto bueno. Aquí es por el ejemplo que estamos haciendo, que estamos alineando siempre esa vuelta. Listo, gracias. Dale, dale. Bueno, el 100% de la migración de documentos, sí. Tenemos, digamos, en este momento una etapa de verificación que estamos haciendo, tanto la gobernación como nosotros. Ya se nos han reportado algunos casos, como les he dicho, hay que encontrar una compatibilidad de unos documentos que existían en la versión anterior, con unas características diferentes, incluso con datos que no tienen los mismos, o más bien los campos que no tienen los mismos datos en la versión anterior que en la nueva. Entonces, por eso hay un proceso, pues, que se le tienen que hacer esos documentos, en algunos casos, sin poder tantas la cantidad, todavía se encuentran algunas cosas por favor de Gil, pero estamos como en ese proceso de verificar y de ponerlo todo a punto ya en ese ambiente productivo, ¿sí? A nivel general, sí se podrían ya crear ya documentos nuevos en el modo de calidad. Carolina, entonces, nos va a decir algo. Sí, buen día. Una pregunta. ¿La parte del normograma también se va a trasladar ahora? Sí, esa es la última parte que nosotros migramos en el mes, si suele tener pronto el permiso por acá. Yo sé, Cata, si recuerdas haberlo visto con algún usuario de pruebas específicos, si el usuario le han dado el permiso, de pronto lo habrás consultado ya acá, ¿no? No, se va, aparte no la... No. Entonces, déjenme, yo confirmo, yo confirmo con el usuario y se puede visualizar, pero sí, la idea es que también ustedes van a tener un reporte, un reporte de normograma. No, ese es el tema del permiso de usuario, pero entonces, ya les confirmo yo a ustedes, pues, como que esto les puede validar y que el productivo también puedan, pues, asignarlo, y de esa manera puedan acceder al reporte con todos los documentos. ¿Van a ser los mismos síntomas que teníamos en el SAI anterior? Los documentos sí, o sea, desde todo lo que teníamos en el programa en el anterior. Para crear los nuevos, para ser... ¿Va a decir que en la compuesta que teníamos la que va a decir que no renuncie? Sí, para crear los nuevos también van a tener un formato acá dentro del listado, pues, de los permisos de formatos, ese normograma, que van a poder crearlo directamente, cada vez que necesite, pues, un nuevo, crear un nuevo documento. Pero entonces, sí, voy a consultar acá, el merceso de usuario del listado, a ver si lo he coordinado, es desde los permisos que se pueden hacer, eso. Los permisos. El programa. Ah, bueno, entonces, está bien. Una consulta acá, ¿cómo ya está en el, ya está la migración y ya está el módulo en producción? ¿Se reanuda la elaboración, modificación, eliminación de documentos ahí en Corsaya versión 8 o todavía no? Sí, Alejita. Sí, Alejita. Sí, Alejita. Esos son los puntos que vamos a abordar en el, en el enlace. ¿Cuándo es que lo vamos a hacer? Sí, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, yo creo que en el transcurso de la mañana les llega la invitación. Ahí vamos a ya, como a dar las orientaciones ya internas, para iniciar el uso de los aplicativos. No, 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 no. Sí, Alejita. Listo, entonces yo voy haciendo la consulta y ya pues avístalo. que habita lo más, se envió la información de cómo se puede consultar ahí con el usuario exactamente, cómo se le pueden dar los permisos, y una vez a los usuarios que tengan que acceder ahí al tema de norma. Entonces, si de una vez, entonces tocamos el tema de los indicadores de calidad, o pues ya lo dejamos en algunas sesiones específicamente a usuarios. Yo creo que mejor es otra sesión. No, o sea, seríamos como los mismos, pero sería bueno, Sebas, otra sesión. ¿En qué pena? En esta parte tú mostraste, no sé, y me enredo que es la de eliminación. O sea, hicimos elaboración, modificación, eliminación, le hizo falta, ¿cierto? Sí, falta hacer la actividad con el de eliminación y listo. Sí, ya programaríamos otro espacio para indicadores y normogramas. Estaba, estaba, estaba boteado, pero les estaba contando que sí, que efectivamente, cuando vamos a recargar la actividad, nuevamente, la visión que salía desde cero, que la eliminación es exactamente ese mismo proceso, porque ese es un formato que le pedimos a un nuevo, carpeta CGC, sonido de elaboración, modificación, eliminación, servicios. Pero entonces acá lo que hacemos es elegir, es importante, las dos primeras opciones, el tipo de solicitud, de licinación. Y el filtro que hacemos es igual como hacíamos ahorita, el de modificación. Ah, que es que primero elijo formato, ¿bien? Luego entonces le digo, ¿a qué proceso pertenece el formato que voy a eliminar a aquel de planeación que habíamos abierto? Entonces, para el sistema de planeación, ¿cierto? Y luego entonces me va a salir, o me va a listar, todos los formatos que existen en el sistema de planeación. En este caso solamente está, seguimiento, plan de acción nuevo, que de hecho fue la versión que acabamos de crear, ¿cierto? Y ya con eso entonces el sistema sabe que eso es lo que vamos a eliminar. Entonces, justificación de una propuesta, pues seguramente es lo que se, en el último, una versión que se creó, puedo modificar, obviamente, se elimina, porque, digamos, ahí está eliminando. Acá entonces está el revisado y el aprobado, el mismo tema, se pueden elegir usuarios diferentes, uno de los que, y ahorita, pues, en ahí es una particularidad que nos permite elegirlos, es lo que vamos a verificar, por eso está por el usuario de la Winman. Entonces, en ese caso lo selecciona igual, ¿sí? También el usuario tiene ese rol de calidad, pero en el ambiente productivo, va a ser alguien diferente, vaya a dar siempre el último nuestro buen. Este anexo, ahí sí no tengo que hacerle nada, no lo modifico, simplemente va a tener el registro, es lo que es el mínimo, ¿no? No es que se vaya a cambiar por nada más. Entonces, ya el formato es mucho más sencillo, simplemente elegir qué es lo que voy a eliminar, justificar por qué, el revisado y quién aprueba, digo a los usuarios que tengan que dar el visto bueno y listo. Ya con eso entonces el asunto se genera. Y ya nos debe permitir entonces pasar a hacer todo el tema de la aprobación. Y ya nos vemos en el próximo video. Imagino que no está permitiendo continuar este proceso de desqueja. ¿Qué pasa con los documentos que se miran? Al revisar el volcán, entonces, el árbol dejaría que estábamos ahora. ¿Qué pasa con los documentos? Ahora, vamos a ver el proceso de desqueja. ¿Qué pasa con los documentos? Sí, aquí hay que revisar porque todavía estamos encontrando varias cosas dentro de los documentos que se han migrado. Estamos viendo que hay los que nos dejan ver los cambios. Aquí por ejemplo, nos están permitiendo hacer las eliminaciones. Entonces, igual, no sirve que entonces en la otra sesión que tengamos, tengamos más depurado con ese tipo de cosas que hemos encontrado durante la migración y ya podamos incluso hacer ejemplos como, al menos un ejemplo completo de la eliminación, porque aquí en ese momento no nos está permitiendo. Entonces, pues, si quieren hacemos eso. O sea, aprobamos como ya la segunda sesión en donde toquemos también el tema de indicadores y de una vez entonces en ese momento hacemos la sesión de eliminación. No es sino lo mismo. La solicita como la estábamos haciendo, elijo el documento, elijo los aprobadores y una vez que queda aprobado, el documento simplemente se desaparece de acá. Ya no hace parte, pues, de ese árbol de calidad. Ya no lo encontramos en un buen listado más de esos documentos. Pero sí, entonces, en todos los eventos, eso sí. Si quieren, ya tratamos de definirnos si para la próxima semana esa segunda sesión. Sí, Seba, sí, ahorita revisamos internamente la agenda, pero sí le pido el favor de que, pues, tengas en cuenta todas estas inquietudes que tuvimos hoy, pues, en cuanto al manejo del aplicativo. que tú, ah, que esto no sale, que esto es para que, internamente, para que me puedas informar cuando está allá emocionando bien, para poder dar acá la instrucción y podamos empezar el uso del aplicativo. Listo, sí, claro. Que ya todos esos datos, anotando por acá para poder ir buscando la conexión, que seguramente tiene que ver con esa migración de documentos que todavía están encontrando ciertas cosas. Ya lo podemos poner a punto, listo. Bueno, entonces, eh, no sé si de pronto todos los compañeros tengan alguna otra inquietud para aprovechar por la presentidad del ingeniero Sebastián. Si no, entonces, a través del chat les comparto la asistencia a esta reunión y los videos también los estamos, en este momento, editando los de las otras dos capacitaciones y este, pues, estaría apenas en edición hoy para ya también compartirles la información. Entonces, quedaríamos como pendientes de otra sesión para terminar este tema y para revisar temas de indicadores en el programa. Y ya les avisaríamos por el interno. A todos los asistentes, muchas gracias. Y feliz día para todos, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.